Y el hecho de que la universidad el día de ayer haya decidido solicitar la inexistencia de la huelga es porque la ley no lo permite, porque pensamos nosotros que hay elementos para tal efecto, pero de ninguna manera está cancelado el diálogo, el diálogo sigue abierto. La disposición de un servidor como rector es arreglar esto por el camino de la conciliación. El que podamos seguir con el diálogo, el que podamos seguir adelante. La universidad, es muy importante también ponerlo sobre la mesa, atendió todo lo referente a este emplazamiento. Todo lo que fue depositado en su momento fue atendido, fue comunicado al SPUM. Fue acordado con el SPUM en las mesas de violaciones y en las mesas del contrato colectivo de trabajo. Eso es muy importante que lo tengamos presente.